... Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Es 31 de enero, el estreno oficial de Mariano Rajoy en la Cumbre Europea... ...ha concluido con el respaldo de los líderes europeos a las medidas... ...que el nuevo gobierno ha emprendido en nuestro país. El Consejo Europeo celebrado ayer en Bruselas tenía encima de la mesa... ...el pacto fiscal, la situación de Grecia, pero sobre todo el empleo. Rajoy relató a algunos de sus colegas los aspectos generales de la reforma laboral... ...que pretende aprobar y los micrófonos le jugaron una mala pasada... ...confesó que le costaría una huelga general. Oiga, ¿no teme usted a que le haga una huelga? Hombre, pues lo he considerado. Entre otras razones, porque al Partido Socialista le hicieron una huelga... ...por hacer una reforma laboral que, como todo el mundo sabe... ...pues no sirvió absolutamente para nada. Entonces, es lógico y es razonable que cuando un gobierno toma decisiones... ...pienses y esas decisiones, pues puede generar descontentos. Y hoy ha sido la Junta la que se ha reunido con representantes del sector. Un encuentro entre la directora general de Pesca de la Junta de Andalucía... ...Legarita Pérez y los armadores y tripulantes andaluces... ...para analizar las órdenes del Ministerio relativos a esta concesión de ayudas. Los marineros han explicado que en la orden ministerial que regula las ayudas... ...sí contempla la excepcionalidad que pide el sector relativa a los ERE... ...pero no en la convocatoria de ayudas. El presidente de la Federación Andaluza de Armadores, Pedro Mazza... ...ha señalado que nunca antes se había exigido presentar... ...un expediente de regulación de empleo para cobrar ayudas pesqueras. Esta es la primera vez que se nos está exigiendo a hacer ERE. Si antes no se ha hecho, el por qué ahora hay que hacerlo... ...o por qué no se puede hacer igual que antes sin hacer ningún tipo de ERE. Y Durado Barroso anunció el envío de equipos a España... ...con planes detallados para reducir el paro entre los más jóvenes. El desempleo juvenil preocupa en Bruselas, por ello las propuestas de España... ...para fomentar las nuevas contrataciones encontraron ayer... ...una respuesta muy positiva por parte del presidente de la Comisión... ...y canciller alemana. Barroso aseguró que el Ejecutivo Comunitario está dispuesto a colaborar... ...con países como España enviando equipos con planes detallados... ...para reducir el paro entre los jóvenes. Y el ministro de Educación, José Ignacio Bern, ha anunciado... ...la sustitución de la Asignatura de Educación para la Ciudadanía... ...por Educación Cívica Constitucional. Una materia con contenido exento de cuestiones controvertidas. Educación para la Ciudadanía había sido cuestionada supuestamente... ...por tener una carga ideológica acorde con postulados políticos y morales... ...propios de la izquierda quienes la han censurado... ...entre ellos el PP lo han hecho por su pretensión de adoctrinar... ...inculcando una moral de Estado a los estudiantes. Por otra parte el ministro ha anunciado que será obligatorio estudiar... ...primero de bachillerato o primero de formación profesional. Y la Guardia Civil investiga desde hace meses la supuesta destrucción... ...de documentos que evidenciarían el fraude de los expedientes... ...de regulación de empleo falsos en la Junta de Andalucía... ...y la creación de nuevos papeles para justificar determinadas actuaciones. Los investigadores tienen constancia antes de la confesión de Guerrero... ...de que varios altos cargos del gobierno andaluz... ...vinculados a la Consejería de Empleo... ...ordenaron a funcionarios de confianza que trituraran pruebas. No fue de un día cualquiera sino que esa maniobra... ...se había realizado un fin de semana a principios del año pasado. Y el PP está dispuesto a perseguir la verdad hasta el final... ...en el caso de los expedientes de regulación de empleo. Por eso reclamarán por vía judicial... ...las actas de las reuniones previas al Consejo de Gobierno... ...que estuvieron dirigidas por Gaspar Zarrías. Y continuamos con la programación especial de Carnaval... ...desde el Gran Teatro Zaya. Como cada día después de nuestro tiempo de noticias... ...de la segunda edición, a partir de las 9 de la noche... ...hasta la 1 de la madrugada, Agustín Bravo y Maite Huguet... ...les presenta en directo el concurso de agrupaciones... ...del Gran Teatro Zaya. Metropolitán, como ven, con el mejor carnaval de Cádiz. Son algunos de los asuntos de esta jornada... ...pero también es protagonista el deporte... ...y para ello está nuestro compañero Hugo Vaca... ...que nos va a contar algún avance... ...de lo que nos ha traído esta jornada en materia deportiva. Efectivamente, y lo que nos queda por traer... ...porque ya a partir de mañana, esta misma noche... ...empieza la semifinal de la Copa del Rey. El equipo revelación de esta temporada... ...el mirandés, que allá en Anduba su campo... ...es un portín inexpugnable para muchos equipos... ...ya tres equipos de Primera División han caído... ...ahora tienen ante sí el reto del Athletic Club de Bilbao... ...eso sí, Marcelo Bielsa define este partido... ...como una final como la del Real Madrid. Y otro equipo que está en las semifinales de la Copa del Rey... ...es el FC Barcelona, eso sí... ...lo de José Guardiola tiene muchos problemas... ...una plantilla corta, que es la que eligió el técnico... ...está siendo insuficiente para aguantar todas las competiciones... ...en la Liga quiere revertir ese mal momento que están atravesando. Esta noche a las 12 expira el plazo para la nueva contratación de futbolistas... ...en el mercado de invierno. El Recreativo de Huelva es uno de los equipos que más ha trabajado... ...pero sobre todo para desligar jugadores de su plantilla... ...que había un overbooking. En esta ocasión también se ha hecho cargo de dos futbolistas... ...que pertenecían al San Roque de Lepe. Y el Unicaja de Málaga tiene ante sí un difícil compromiso... ...el próximo jueves ante el Siena italiano. El equipo que ya ganó en la propia pista del Real Madrid... ...es un difícil exponente para un Unicaja... ...que en el año 2012 no está teniendo ninguna victoria. Y vamos ahora a hacer un repaso por otras noticias de este día. El índice de precios al consumo de enero retrocede cuatro décimas... ...una caída que se debe a la estabilidad de los costes de electricidad... ...y del tabaco frente a las subidas del pasado año. El padre de los niños de Córdoba se ha autolesionado... ...en su celda de la prisión de Alcolea. En la prisión reconoce que había flexibilizado el horario... ...del protocolo de prevención de suicidios. Madrid lo intenta por tercera vez consecutiva... ...y aspira en 2020 a ser ciudad olímpica. El logo elegido para esta ocasión está inspirado en la Puerta de Alcalá. Bajan los precios por cuarto mes consecutivo... ...el índice de precios al consumo de enero retrocede cuatro décimas... ...hasta situarse en el 2%. El dato aún no es definitivo... ...y tendrá que confirmarse a mediados de febrero. Esta caída se debe principalmente a la estabilidad... ...de los costes de electricidad y del tabaco... ...a las subidas que ha experimentado el año pasado... ...también tiene que ver con las rebajas en vestido y calzado. No se alcanzaba un IPC tan bajo desde agosto de 2010... ...cuando registró un porcentaje del 1,8%. Este dato es relevante porque supone que España retrocede... ...hasta el límite del Banco Central Europeo... ...cuyo objetivo es mantener la inflación... ...ligeramente por debajo del 2%. Y el estreno oficial de Mariano Rajoy en las cumbres europeas... ...ha concluido con el respaldo de los líderes europeos... ...a las medidas que el nuevo gobierno ha emprendido en nuestro país. El Consejo Europeo celebrado ayer en Bruselas... ...tenía encima de la mesa el pacto fiscal, la situación de Grecia... ...pero sobre todo el empleo. Mariano Rajoy es consciente de que muchas de las reformas... ...de su gobierno no van a gustar. El jefe del Ejecutivo dedicó su primer Consejo Europeo... ...a exponer a sus colegas comunitarios las medidas que ha tomado... ...y que tomará ante su compromiso total contra el déficit... ...y la creación de empleo. Preguntado por el vaticinio de huelga general... ...ante la próxima reforma del trabajo... ...Rajoy explicó así la conversación que mantuvo... ...con su homólogo finlandés. ¿Por qué digo yo eso? Porque hay mucha gente que me lo pregunta... ...oiga, ¿no teme usted a que le haga una huelga? Hombre, pues lo he considerado. Entre otras razones, porque al Partido Socialista... ...hacieron una huelga por hacer una reforma laboral... ...que como todo el mundo sabe... ...pues no sirvió absolutamente para nada. Entonces es lógico y es razonable... ...que cuando un gobierno toma decisiones... ...piense si esas decisiones... ...pues puede generar descontentos. Y yo sé que muchas de las decisiones... ...que hemos tomado... ...y de las que vamos a tomar... ...pues no le van a gustar a mucha gente. Soy absolutamente consciente. Rajoy ha asegurado que no ha planteado en la cumbre... ...ninguna flexibilización de los objetivos de déficit... ...y que ningún otro socio ha sacado el asunto a colación. El presidente ha afirmado que se marcha contento de Bruselas... ...porque considera totalmente respaldadas por la Unión Europea... ...las reformas económicas que está aplicando en España. Y el presidente del Banco Santander, Emilio Botín... ...ha asegurado que las líneas que sigue el gobierno... ...para preparar la reforma del sistema financiero... ...le parecen las adecuadas. También ha pedido al Ejecutivo... ...una reforma laboral de calado profunda... ...y que consiga crear empleo. Sin embargo ha insistido en que dicha reforma era necesaria... ...afirmando que por lo que ha podido conocer hasta ahora... ...el plan que prepara el gobierno... ...para reformar el sistema financiero es el adecuado. Beneplácito del principal grupo bancario español... ...a las reformas aprobadas por el Ejecutivo... ...Emilio Botín ha reconocido que se trata de medidas dolorosas... ...pero imprescindibles... ...si bien ha insistido en que nuestro mayor problema... ...el desempleo, solo se resolverá... ...con una reforma laboral profunda y de calado. Yo no entro en huelgas generales ni nada de ese estilo... ...yo lo que digo es lo que he dicho... ...que es, que hace falta una reforma laboral... ...para el país, al país nos hace falta una reforma laboral... ...de las características que he dicho... ...que si luego hay una buena general, pues yo no entro en eso... ...yo lo que digo es lo que hay que hacer... ...y bueno, digo lo que pienso que hay que hacer. Urgió también el presidente del Santander a finalizar... ...la reestructuración del sistema financiero... ...y alabó el esfuerzo por solucionar los problemas de algunas cajas... ...en su opinión, las que no sean viables deberán ser vendidas... ...para que las resultantes sean más grandes y sólidas... ...y vuelva a fluir el crédito hacia la economía. Durante la presentación de los resultados de 2011... ...en que el Banco Santander ganó un 35% menos... ...por provisiones y saneamientos... ...Botín, que reconoció que el beneficio... ...está muy por debajo de su potencial... ...defendió precisamente la necesidad de que cada entidad... ...haga sus propias provisiones... ...para evitar el uso de fondos públicos. Y Bélgica se paralizaba el mismo día... ...en que se celebraba en Bruselas el Consejo Europeo... ...los sindicatos han protestado contra la política de recortes... ...del gobierno de Helio Dirupo... ...el paro ha ocasionado la anulación de vuelos en aeropuertos... ...y el bloqueo del tráfico ferroviario en todo el país. Bélgica ha quedado hoy paralizada por la huelga general... ...convocada por los principales sindicatos... ...en protesta por los planes de austeridad. La huelga ha afectado a los ciudadanos de a pie... ...no funcionan trenes, metros, autobuses ni tranvías... ...pero también a los jefes de Estado y de Gobierno... ...de la Unión Europea... ...que asisten a una cumbre en Bruselas. Los sindicatos belgas han aprovechado este escaparate... ...para dar a conocer sus reivindicaciones. Se quiere salir de la crisis por la vía de los recortes... ...en vez de por el crecimiento y la apuesta por el empleo... ...nos explican. Los representantes sindicales se han reunido... ...ante el edificio del Consejo de la Unión Europea... ...con pancartas en forma de billete de euro... ...y de expresión euro-obligaciones. Lamentan que las políticas de austeridad... ...se hayan extendido por toda Europa... ...y responsabilizan de ello a la canciller alemana... ...Angela Merkel. A la pregunta que le diría a Merkel... ...este sindicalista nos cuenta que le diría... ...que se equivoca con sus recortes... ...que está poniendo en peligro a Europa... ...que Alemania no es modelo de nada... ...porque lo que están consiguiendo... ...es a costa del resto de países. Esta es la segunda huelga general en Bélgica... ...en poco más de un mes. Y regresamos a España. En poco más de diez meses... ...los asturianos tendrán que volver a las urnas... ...por tercera vez. Su presidente Francisco Álvarez Cascos... ...ha decidido convocar elecciones anticipadas... ...ante la imposibilidad de sacar adelante... ...unos presupuestos para este año. Su partido Foro Asturias gobierna en minoría... ...y durante estos meses de legislatura... ...no ha conseguido aprobar ninguna iniciativa. Poco más de seis meses es lo que ha durado... ...el gobierno de Francisco Álvarez Cascos en Asturias. El presidente del Principado ha anunciado hoy... ...que convoca elecciones anticipadas... ...y ya hay fecha, el 25 de marzo... ...coincidiendo con las andaluzas. El motivo del adelanto es que el Parlamento Autonómico... ...rechazó la semana pasada... ...su proyecto de presupuestos para 2012... ...y según ha argumentado Cascos, sin presupuesto... ...es imposible gobernar. El líder y fundador del Foro Asturias... ...ha acusado al PP y al PSOE... ...de haber urdido un complot... ...para imponer al Ejecutivo Asturiano... ...la prórroga de las cuentas públicas de 2011. Y desde Bruselas nos ha llegado una noticia positiva... ...para el sector pesquero. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy... ...anunciaba ayer en la cumbre... ...un posible destino de fondos europeos para España. El objetivo es compensar las pérdidas... ...que ha sufrido este sector... ...sobre todo en comunidades como Andalucía y Canarias. El Ejecutivo asegura que es consciente... ...de la situación del acuerdo pesquero. Por ello, le pide al presidente de la Comisión Europea... ...José Manuel Durao Barroso... ...un esfuerzo para que vuelva a haber... ...un tratado de pesca con Marruecos. Barroso ha asegurado que los pescadores afectados... ...tendrán ayudas de la Unión Europea durante 12 meses. Aunque el presidente de la Comisión... ...no ha dado detalles... ...el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete... ...ha anunciado que la ayuda del Fondo Europeo de Pesca... ...ascenderá a 9 millones de euros... ...para 69 barcos y 661 tripulantes. Y seguimos hablándoles de pesca... ...porque hoy ha sido la Junta... ...la que se ha reunido con representantes del sector. Un encuentro entre la directora general de pesca de la Junta... ...Margarita Pérez y los armadores y tripulantes andaluces... ...para analizar las órdenes del Ministerio relativos... ...a esta concesión de ayudas. Los marineros han explicado que la orden ministerial... ...que regula las ayudas... ...sí contempla la excepcionalidad... ...que pide el sector relativa... ...a los expedientes de regulación de empleo... ...pero no en la convocatoria de ayudas. El problema para presentar los expedientes de regulación... ...radica en que buena parte de los trabajadores... ...la flota de cerco afectada está en desempleo... ...desde que se rompió el acuerdo con Marruecos. El presidente de la Federación Andaluza de Armadores... ...Pedro Maza ha señalado que nunca antes... ...se había exigido presentar un ERE... ...para cobrar las ayudas pesqueras. Esta es la primera vez que se nos está exigiendo... ...a hacer ERE. Si antes no se ha hecho... ...el por qué ahora hay que hacerlo... ...o por qué no se puede hacer igual que antes... ...sin hacer ningún tipo de ERE. Una vez analizada la orden... ...hemos detectado algunas cosas... ...que nos parecen de suficiente calado... ...como para trasladársela al Ministerio... ...para que mejore la orden... ...y como son la necesidad... ...de que los armadores presenten... ...un estudiante de regulación de empleo... ...que en ese sentido... ...bueno, pues si el Ministerio ha decidido... ...que así hay que hacerlo me parece bien. Lo que estamos sin duda de acuerdo al 100%... ...es que con que el Ministro gestione bien el tema... ...para que la Comisaría de Pesca... ...se ponga a negociar un acuerdo de pesca con Marruecos... ...es decir, la Junta de Andalucía... ...lo que quiere en primer lugar... ...es que haya un nuevo acuerdo. Y el Ministro de Educación, José Ignacio Berns... ...ha anunciado la sustitución de la asignatura... ...Educación para la Ciudadanía... ...por Educación Cívica Constitucional... ...una materia con contenido exento de cuestiones controvertidas. Educación para la Ciudadanía había sido cuestionada... ...supuestamente por tener una carga ideológica... ...acorde con postulados políticos y morales propios... ...de la izquierda. Quienes la han censurado, entre ellos el PP... ...lo han hecho por su pretensión de adoctrinar... ...inculcando una moral de Estado a los estudiantes. En varias ocasiones, responsables del propio PP... ...habían transmitido la intención de eliminar... ...la carga ideológica que supuestamente tiene esta asignatura. Por otra parte, el Ministro ha anunciado... ...que será obligatorio estudiar primero de bachillerato... ...primero de formación profesional. Con estos cambios, el Gobierno pretende salir... ...de la mediocridad en el que se encuentra... ...el sistema educativo español. Y hoy en el Congreso de los Diputados... ...comparece el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Este ha comenzado a explicar al resto de los diputados... ...la hoja de ruta contra ETA. Fernández Díaz ha confesado que considera... ...que la banda terrorista mantiene una estructura latente... ...y activa en la clandestinidad... ...a pesar del cese definitivo de su actividad armada. La comparecencia del Ministro se produce... ...cinco días después de que la Comisión Internacional... ...de Verificación no reconocida por el Gobierno... ...que ETA mantiene intacto su compromiso de fin de la violencia. Sin embargo, Fernández Díaz no se fía nada de la banda... ...porque considera que los terroristas han tomado... ...esta decisión por su debilidad operativa. Precisamente hoy el político socialista Jesús Eirem... ...ha manifestado que necesitamos una Constitución vasca. Ha dicho que en la medida en la que se vaya haciendo la paz... ...tenemos que afrontar un nuevo pacto y un nuevo consenso en Euskadi. No tenemos terrorismo. ETA ha hecho la única revolución que podía haber hecho... ...la única revolución que hacen los grupos terroristas... ...que es parar. Y en estos momentos estamos en condiciones de intentar hacer... ...lo que los españoles hicieron en 1978. Yo sostengo que incluso podría haber una Constitución vasca propia... ...perfectamente, sin contradicción con la Constitución española. La Guardia Civil investiga desde hace ya meses... ...la supuesta destrucción de documentos que evidenciarían... ...el fraude de los expedientes de regulación de empleo falsos... ...en la Junta Andalucía y la creación de otros papeles nuevos... ...para poder justificar determinadas actuaciones. Los investigadores tienen constancia antes de la confesión de Guerrero... ...de que varios altos cargos del Gobierno andaluz... ...vinculados a la Consejería de Empleo... ...ordenaron a funcionarios de confianza... ...que trituraran dichas pruebas. No fue un día cualquiera, sino que esa maniobra... ...se habría podido realizar un fin de semana... ...de principios de año pasado. En concreto, un domingo, para evitar que todo el personal habitual... ...estuviese en los despachos y en las dependencias oficiales... ...de la Junta de Andalucía. Los investigadores tienen constancia antes de la confesión de Guerrero... ...de que varios altos cargos del Gobierno... ...vinculados a la Consejería... ...ordenaron a funcionarios de confianza que trituraran pruebas. Los investigadores han recabado información en los últimos meses... ...sobre lo ocurrido ese día... ...y han aportado a la juez los indicios... ...de que se produjo la maniobra. Petición de ayudas que no fueron cursadas en tiempo... ...documentación creada para sustentar determinadas actuaciones... ...la Junta entregó un doce el completo de información... ...pero se colaron algunas irregularidades entre los papeles. Ayer se pronunciaba por primera vez después de ser imputado... ...el actual director de trabajo, Daniel Rivera... ...quien anunció su intención de recurrir el auto de la juez que le imputa... ...y mostró su agradecimiento al apoyo que le ha dado el Gobierno. Según Rivera, desde que llegó en abril de 2011... ...se ha centrado en aclarar cualquier irregularidad administrativa... ...en el seno de la consejería... ...también ha insistido en que desde que se abrió la investigación... ...se han detectado a los intrusos irregularidades... ...en las ayudas a trabajadores. Y el Partido Popular está dispuesto a perseguir la verdad hasta el final... ...en el caso de los expedientes de regulación de empleo. Por eso reclaman por vía judicial las actas de las reuniones previas... ...al Consejo de Gobierno que estuvieron dirigidas por Gaspar Zarrías. Rosario Soto además ha criticado que Griñán utilice la publicidad... ...de su patrimonio como una cortina de humo para tapar el escándalo de los seres. El Partido Popular está dispuesto a perseguir la verdad hasta el final... ...en el caso de los expedientes de regulación de empleo. Por eso reclamarán por vía judicial las actas de las reuniones previas... ...al Consejo de Gobierno que estuvieron dirigidas por Gaspar Zarrías. Nosotros entendemos que la participación de Zarrías es una prueba evidente... ...de la implicación de todos los gobiernos. Vamos a solicitar a través de la vía judicial la acta de los consejillos... ...que creemos que es importante para el esclarecimiento de la verdad. Un objetivo insiste de su partido y no de la Junta de Andalucía como debería ser. Soto critica que el gobierno de José Antonio Griñán esté más centrado... ...en ocultar la verdad, destruir documentos y obstruir la labor de la justicia. Perseguirán la verdad de ayer y de hoy, dice, y muestra varios documentos... ...que, asegura, demuestran que el actual director del trabajo... ...y recientemente imputado, Daniel Rivera, utilizó el fondo de reptiles en 2010. El actual director general ha seguido el mismo procedimiento irregular que se seguía anteriormente. Se han firmado cuatro órdenes de pago. Una de ellas, el pago no ha ido destinado a los trabajadores sino a pagar otro tipo de asesoramiento. Rosario Soto ha criticado además que Griñán utilice la publicación de su patrimonio... ...como una cortina de humo para tapar el escándalo de los seres. Y la Cámara de Cuentas de Andalucía se ha pronunciado tras la polémica hace unos días... ...surgida a raíz del anuncio de la suspensión de pagos de la Junta de Andalucía. Cifra, en más de 13.500 euros la deuda del gobierno andaluz... ...y por habitante se han deudado casi 1.500 euros. El informe señala, no obstante, que los programas anuales de endeudamiento de la Junta... ...son congruentes con los compromisos asumidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras la polémica hace unos días sobre la solvencia de la comunidad... ...y sobre la suspensión de pagos de la Junta... ...ahora la última en pronunciarse ha sido la Cámara de Cuentas. Cifra, en más de 13.500 millones de euros la deuda del gobierno autonómico... ...y por habitante la Junta se han deudado casi 1.500 euros. Y es que desde el inicio de la crisis la deuda se ha disparado. Unas cifras que reflejan al Estado hasta junio de 2011... ...sin contar la anticipación del cierre del ejercicio presupuestario. No obstante, el informe señala que los programas anuales de endeudamiento de la Junta... ...son congruentes con los compromisos asumidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...del año 2003 para la contención del déficit público... ...cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Además, la agencia de medición de riesgos estadounidense Standard & Poor's... ...ha anunciado la rebaja de la calificación de la deuda de cinco comunidades autónomas... ...entre ellas Andalucía. La agencia de riesgos ha justificado la rebaja de la deuda... ...en que no puede mantener una nota mayor que la del Reino de España. El pasado 13 de enero bajó dos escalones... ...desde la AA negativa hasta la AA con perspectiva negativa. Y el gobierno andaluz se defiende. Ha instado hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro... ...a cerrar el absurdo paréntesis de la confrontación abierta... ...en contra de la solvencia de las cuentas andaluzas. Una situación que ha calificado de inaceptable y tremendamente injusta. Esta será la posición con la que acudirá mañana a Madrid... ...la consejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo... ...para reunirse con Cristóbal Montoro... ...un encuentro con el que la Junta espera que se cierre el absurdo paréntesis abierto. Mar Moreno ha dicho que los datos aportados por la institución fiscalizadora... ...acaban con el debate sobre la presunta insolvencia de las cuentas andaluzas... ...y demuestran la transparencia de las mismas. El gobierno andaluz ha esgrimido que el informe hecho público ayer... ...sobre los datos se ponen de manifiesto su solvencia. Queremos comentar y analizar con ustedes brevemente... ...el informe de la Cámara de Cuentas que acabamos de conocer... ...y que se acaba de publicar y que en nuestra opinión acaba definitivamente... ...con este debate que se ha producido sobre la solvencia de Andalucía. Este informe pone de manifiesto como el señor Arenas ha mentido... ...misteradamente sobre la solvencia de Andalucía... ...y como todo el Partido Popular ha emprendido una batalla inexplicable... ...no contra el PSOE sino contra Andalucía... ...contra su solvencia secundada y coreada por la propia vicepresidenta del gobierno. Y los funcionarios de la Junta de Andalucía no cesan en sus protestas... ...en contra de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Estos colectivos protestan por la aplicación de dicha ley... ...y por la no ejecución de la multitud de sentencias que se han pronunciado hasta el momento... ...en contra de la reordenación. Como hay que recordar, la Junta, presidida por José Antonio Griñán... ...impulsó una legislación sobre la función pública... ...que fue considerada una agresión sin precedentes por la mayoría del personal de la Junta... ...lo que dio origen a dos gigantescas manifestaciones de 40.000 personas el pasado año. Los funcionarios de la Junta de Andalucía no cesan en sus protestas... ...en contra de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Recientemente se celebraba una reunión de plataformas de funcionarios y representantes sindicales... ...donde se ha decidido celebrar una gran movilización a nivel regional... ...que se celebrará en Sevilla el 18 de febrero. Estos colectivos protestan por la aplicación de dicha ley... ...y por la no ejecución de la multitud de sentencias que se han pronunciado hasta el momento... ...en contra de la reordenación. La Junta de Andalucía, presidida por José Antonio Griñán... ...impulsó una legislación sobre la función pública... ...que fue considerada una agresión sin precedentes por la mayoría del personal de la Junta... ...algo que dio origen a manifestaciones de más de 40.000 personas el pasado año. Desde entonces y hasta ahora no han cesado las protestas. Las plataformas de funcionarios que se han ido organizando en las ocho provincias andaluzas... ...para luchar contra la ley de reordenación del sector público andaluz... ...también conocida como ley del enchufismo... ...afirman que ha supuesto la integración en la administración autonómica... ...de más de 20.000 trabajadores del entramado de empresas públicas.